Así como lo leyeron en el título de este vídeo, Jimena después de enterarse que su madre Eréndira ha perdido la muerte, curiosamente dentro de la cárcel esta va y enfrenta a su padre Reymundo, en donde Jimena acaba con la vida de Reymundo después de enterarse que su madre ha perdido la vida y que las posibilidades de que el culpable fuera Reymundo es un millón entre una. O sea, todo apunta a que sea. Jimena obviamente es una persona muy inteligente, la cual no va a dudar en nada, en culpar a Reymundo, en ir a enfrentarlo y es que esta va armada, por lo que dicho capítulo va a ser bastante interesante. Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día.